Somos aficionados al tema de Artigas desde chico y bueno, hemos estado en estas cosas, hemos hecho investigaciones y hemos hecho también, hace unos meses estuvimos recorriendo Paraguay, fuimos a Curuguatí y bueno, nos invitó, muy agradecido con toda la gente gaucha acá de esta zona, que nos invitó a participar y por supuesto más que contento, una excelente fiesta de la zona y de esta zona rural, la verdad que muy contento. ¿Qué te pareció? ¿Conocías esta acción del pintado viejo, el detalle de la batalla? Sí, lo conocíamos de Archivo Artigas y también hemos estado en contacto con los historiadores de Florida, mucho en estos temas y bueno, nos regalaron también el libro de Fernando Chontengo, que siempre es el que no tiene el tanto de estas cosas de la historia de Florida y la verdad que un hecho creo que muy importante, ya entrando en el eclipsamiento, ya en la parte final de la resistencia artiguista y creo que es sumamente importante tomar esta fecha, reivindicarlas y levantarlas en estos tiempos difíciles para el país en cuanto a la soberanía y bueno, que ya la historia a veces no se tiene tan en cuenta, me parece que el logro de la gente de esta zona es impresionante. Hablando de eso, había muchos chicos, muchos chiquilines, pequeños, por suerte varios escolares también. ¿Qué importancia crees que tiene esto para la educación? Uno esperaría hoy que hubiese muchas más personas. Sí, por supuesto, los actos patrióticos en Uruguay tuvieron una época de cenit, sobre todo el tema Artigas y bueno, después de a poco se ha ido un poco dejando de lado y yo creo que es imposible mirar hacia adelante si no miramos hacia atrás, si no tenemos las raíces bien firmes. Entonces yo creo que es importantísimo que los niños entiendan, que conozcan de dónde sale el suelo que están pisando y quiénes dejaron su vida para que ellos tengan una patria. Así que creemos que lo de hoy se podría esperar más gente, menos gente. Creo que fue una fiesta excelente y bueno, una fiesta que se va a seguir haciendo y yo creo que esto es importantísimo porque las fiestas patrias es algo que en Uruguay tuvo muchísima importancia, ha apoyado con mucha fuerza desde el Estado y bueno, en algún momento se ha dejado capaz un poco y bueno, es el ejército ahora, como siempre, apoyando estas movidas artiguistas y creemos que es sumamente importante para la salud del país, de la cultura, de la historia y bueno, y del sentir de la gente que tiene que sentirse orgulloso del suelo que está pisando. Seguramente has participado en más de una recreación. ¿Qué te pareció la de hoy o cómo es participar en una recreación? Sí, muy bueno, la verdad que no, había participado en actos y la verdad que marcha, marcha sí siempre en todo el país, pero la verdad que no había tenido oportunidad siempre, el año pasado me habían invitado y no pude venir. Me parece que es algo sumamente importante. En otras partes del mundo tiene una dimensión colosal el tema de las recreaciones de batalla. En China hay un mercado, por ejemplo, para películas históricas, novelas históricas, bueno, en todos los países, el único país capaz que se le da menos importancia a esas cosas es Uruguay, por eso yo creo que lo de hoy tiene una importancia, me pareció, la verdad que muy linda toda la recreación y la gente, bueno, de toda la zona acá, de Florida, los gauchos de la zona que participaron y el ejército que puso su cacique, excelente.